Quiero escoger un buen color y que se vea muy bien No muy oscuro ni claro también Que pueda combinar con mi cabello tal vez Y en mi mente lo recordaré Y el cielo es azul Como es el señor Gruper Como un agro de las nubes Yo quiero un color tan azul Rojo, verde elegiré Y el color me queda bien Hoy todos quiero yo Violeta, rojo, verde y azul ¿Qué color eliges tú en la rueda del color? ¿Cuáles son los colores? Yo elegiría Árboles y hojas verdes son Como las ranas y guisantes también El negro me gusta mucho a mí Pero es muy difícil ver si Adoro harás esta fruta Y el monillo pasa el sol Tal vez rojo como el cachú O marrón como ese pan Al rojo, verde elegiré ¿Qué color me queda bien? Hoy todos quiero yo Alipso, gris, los ven aquí Rosado y verde son para mí Nunca tengo mi color Estos colores elegiré Estos colores elegiré Estos colores elegiré Estos colores elegiré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!